En eso. Yo quisiera saber si ya se aprendieron la cita bíblica del amor. ¿Qué es el amor? ¿Alguien se la sabe? ¿Ustedes? Primera de Colintios 13, 1. Muy bien. ¿Alguien se la sabe? ¿No? Hay que aprender la cita bíblica. Hay que aprenderla. Vamos ahorita a empezar con esa parte de la Biblia, de 1 Colintios 13. 4 y siguiente. 1 Colintios 13, 4. Y ojalá que nos la aprendamos esa. Para poder hablar de qué es el amor. Porque la mayoría de las personas saben muy poquito sobre qué es el amor. Muy poco. O sea, se confunden. Porque hay mucha confusión por todos los medios de comunicación que hay. Que reducen el amor a algo que no es. Que no es el amor. Y nosotros tenemos que hablar qué es el amor pero según Dios. No según nosotros. No según el mundo. Sino que es el amor según nosotros. Según Dios. En la Biblia. Entonces, en 1 Colintios 13, 4. Ahí nos habla qué es el amor. Vamos a ver qué es el amor y lo vamos a partir para estudiar un tema de discernimiento profundo. ¿Ok? Vamos a ver qué es el amor. Entonces, 1 Corintios 13, 4. Vamos a aprendernos esa cita bíblica. Para aprender cita bíblica es algo muy sencillo en cierto modo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si yo ando trabajando. Voy a repetir todo el día eso. Y ando trabajando. Lo repito, lo repito. La cita. Por ejemplo, 1 Corintios 13, 4. El amor. ¿Qué es el amor? Y estoy repitiendo. Nada más la cita bíblica. Nada más la cita bíblica. 1 Corintios 13, 4. 1 Corintios 13, 4. Andas trabajando. 1 Corintios 13, 4. 1 Corintios 13, 4. Andamos corriendo. 1 Corintios 13, 4. Andamos lo que estemos haciendo. Claro que a veces requiere de mucha atención algo y no podemos hacerlo. Pero en cuanto podamos hacerlo, lo hacemos. Que viene uno caminando 1 Corintios 13, 4. Ok. Entonces, este. Es algo bueno eso. Algo bueno. Sí, porque si no, no avanzamos. No avanzamos. Eso no va bien así. Por ejemplo, cuando hacen línea para ir al otro lado también. 1 Corintios 13, 4. O sea. Sí, salgo. Todo, todo. Para que eso. Ya después de la cara ya me aprendí una. Otra más. Eso es. Entonces. Si le sirve eso, tómenlo. Ok. Bueno. Entonces, este. Vamos a ver esa parte de la vida. 1 Corintios 13, 4. A ver. ¿Qué dice entonces? Vamos a ver. ¿Qué es el amor? Vamos a ver. El amor paciente demuestra comprensión. El amor no tiene celos. No aparenta ni se limpa. No actúa con baleza ni busca su propio querer. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Sigan, sigan. No se agrega del justo, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Hasta ahí. Vamos a ver otra vez. El amor es paciente, ¿verdad? Ok. En otras Biblias dice la caridad. Entonces, es lo mismo, ¿eh? Caridad y amor es lo mismo. Porque en otras Biblias en la Biblias en Perú dice la caridad. Pero es lo mismo. Entonces, el amor es paciente. Ok. Ahora, vamos a continuar. Síganle leyendo para... Nos vamos a hablar. ¿De dónde digo yo algo? Síganle leyendo. ¿Yo? Sí. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos. No aparenta ni se limpla. No amazúa con paqueza. Ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo justo, sino que se goza en la verdad. Ahí, ahí es donde tenemos. Vamos a ver, y en esa partecita dice que se goza en la verdad. En la verdad. Se goza con la verdad. Ahí no lo vamos a detener. ¿Por qué nos detenemos aquí? Porque vamos a ver que se dice así, ustedes mismos lo han oído. Ama y haz lo que quieras. ¿Hemos leído eso sí o no? ¿Sí? Bueno. Yo no lo he oído. Yo no lo he oído. Y también es una frase de San Agustín también. Es una frase de San Agustín también. Él fue el que dijo eso. Ama y haz lo que quieras. Entonces, eso es confuso. Y eso lo usan los protestantes también. Sí, está confuso. Ok. Eso también lo usan los protestantes. Porque los protestantes dicen así. Mira. La religión no te salva. La religión no te va a salvar. Mira. Además, lo importante es el amor. No importa dónde estés. Así. Porque lo importante es amarlo. Y si ves lo que dice la cosa en Pablo, entonces, pues, está de acuerdo. Si no profundizamos bien, está de acuerdo. ¿Sí? Porque empezamos con el versículo 1. ¿Qué dice? Aunque hablara todo de lenguas de los hombres y de los ángeles, si me faltara el amor, sería como un once que resuena o campana que redimina. Ajá. Aunque tuviera el nombre de profecías y descubriera todos los misterios y la ciencia etera, aunque tuviera tanta fe como trasladar montes, si me faltara el amor, nada soy. Se digan bien, sigue explicando. Entre otras palabras, es lo máximo. Dice, es lo máximo, el amor. Pero entonces, ¿qué importa dónde estés? No hay problema. Porque lo importante es el amor. Y muchas personas, aunque no conocen de Biblia, también dicen lo mismo. También dicen lo mismo. Porque, no sé si ustedes lo hayan palpado, pero yo sí lo veo eso. Ustedes no han visto eso. ¿No lo han oído? Lo importante es amarnos. Así dicen. Y como ya no tienen un argumento, ahí quedó. Dicen, no, pues es cierto. Y luego te leen esta partecita de aquí, y hasta allí quedó. Bueno. Ok. Esto es discernimiento, ok. Hay que tener discernimiento. Ok. Porque el amor, el amor, nosotros no tenemos el amor desarrollado, o sea, muy desarrollado. Es decir, el amor, toda esta parte que está aquí, es para ir desarrollando poco a poco, poco a poco. No es cuestión de que, sí, lo importante es amar, sí, pero, ¿qué tan desarrollado tiene César? Eso de la importancia del amor. Y vamos a ver todas las partecitas que habla. Por ejemplo, empezamos con la paciencia. Con la paciencia. ¿Qué tanta paciencia me tienes? Cuando tú tienes una religión y yo tengo otra, ¿me tienes paciencia para hablarte yo de la religión mía? Y ahí empezamos que ya no. ¿Ya no? Ok. Pero así como es así, bajamos poquito a poco. Por ejemplo, hay una parte donde dice la verdad, se aleja con la verdad. ¿Qué tanto avanzamos en esa parte de la verdad? ¿Te gusta que te hablen de la verdad? ¿O no? Porque es muy fácil decir, lo importante es el amor, sí, pero que tan avanzado, tan sin el amor. Ahora nos vamos a pasar a Filipenses 1.9. Sin olvidar esta partecita de aquí. Vamos a pasarnos a Filipenses 1.9. En Filipenses 1.9, vamos a ver qué dice. Pero con que nos aprendamos ahora, 1 Corintios 13.4 y siguientes, con eso vamos a avanzarle. Pero vamos a ver Filipenses para continuar. 1 Corintios 13.4. También, por favor, si no entienden, díganme, no entiendo eso, no entiendo. Si no me explico, me vuelvo a explicar. Vamos a ver qué dice la foto de San Pablo ahí. Va a tratar sobre el amor. ¿Qué dice? Y pido a mis oraciones que el amor crezca en ustedes, y con él alcances conocimientos y buen juicio en todo. Así sabrán reconocer lo que conviene en cada momento caminando con rectitud y llegarán sin tropiezo al día de Cristo. Ajá. Así es. Pido, dice que el amor crezca en ustedes. ¿Allá cómo dice? ¿Dice lo mismo? Dice, y pido en mis oraciones que el amor crezca en ustedes. Ajá. ¿Y ella cómo dice? ¿Y recta? No dice. Pido que el amor crezca en ustedes, junto con el conocimiento y la lucidez. Ok. Ahora fíjense, que crezca, el amor debe crecer, pero junto con el conocimiento y la lucidez. Y luego el 10, ¿qué dice? Así sabrán reconocer lo que conviene en cada momento caminando con rectitud. Así es. ¿Y ella cómo dice? ¿Y ver acá? Dice, para que puedan discernir en todas circunstancias, así llegarán puros y repuchables al día de Cristo. Aquí usa la palabra discernir, que es lo mismo que está allá, tiene un sinónimo, para que puedan discernir en todas circunstancias. Entonces, tiene que crecer, entonces no nada más es, ¿qué es el amor? El amor es eso, pero hay que crecer, en ese amor hay que crecer, junto con él, en el conocimiento y en la lucidez. Entonces, no es nada más, el amor es así, y hay que practicarlo así, pero, ¿qué tanto estás creciendo en ese amor? ¿Sí? No es nada más decir, ama y haz lo que quieres, porque tú estás entendiendo qué es el amor, primero entiendes qué es el amor, y después ya de eso, entonces vamos a ver más, a poner todos los demás. Porque entonces hay que ver eso, ¿no? Junto con él, el conocimiento y la lucidez. ¿Cómo es esto? O sea, razonarlo, para que puedan discernir en todas circunstancias, es decir, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos discerniendo, estamos discerniendo que no es nada más decir, ama y haz lo que quieras, si no hay una explicación de fondo, cada quien va a creer lo que quiere, cada quien va a creer como quiere y como entienda. Bueno, la otra cosa también que hay que ver es aquí, ¿a quién le dijo estas cosas el apóstol San Pablo? ¿A quién se las dijo? Tanto el amor como esto, ¿a quién se los dijo? ¿A quién se las estaba diciendo? A una comunidad, y esa comunidad, ¿a qué iglesia pertenece? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia pertenece. Entonces, ¿por qué una iglesia que no es católica para eso? Para ellos. No es para ellos. O sea, es para nosotros los que vamos caminando con Jesús. ¿Por qué? Imaginen ustedes, ama y haz lo que quieras, ok, entonces, si eso es así, entonces no hay necesidad de estar en ninguna iglesia, ¿para qué? Solamente hay que amar, y es todo, todo, no hay problema. Y aquí también entran los ateos. No necesitan creer en Dios, ¿para qué? Con que ames, cuando eso es suficiente, porque es lo máximo, es lo máximo el amor. ¿Sí? Porque eso lo dice que al principio, que aunque yo de esto, vamos a hablar en lengua, aunque tuviera conocimiento de esto, aunque así todas hablan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente el amor, ya, y junto, ya. Sí, pero malentendido, se entiende mal, No es así. Bueno, entonces el amor, dice la verdad, entonces hay que buscar la verdad, hay que buscar la verdad, no la mentira. ¿Y la mentira qué es? ¿La mentira qué es? Oscuridad. Sí. ¿La mentira qué dicen? ¿Cuál es la mentira qué dicen? Las personas. O sea, la mentira que dicen es esta. En la iglesia no te vas a salvar, no te salvas a Jesús. Eso es una mentira. La religión no te salvas, es que esto te va a... Eso sí es lo que he escuchado muchas veces. Entonces, y luego te agregan todavía esto, mira, lo importante es que... Y se presenta en cualquier parte, en cualquier... También, o sea, lo importante es que tú ames, y ya con eso, y te presentan esta parte de la Biblia, y ya te quedaste callado, si no sabes discernir las cosas. Si no las sabes discernir, como dice aquí, hay que discernirlas, hay que crecer en discernimiento, en conocimiento profundo. Entonces, ya está. Y yo he oído decir esto también a un sacerdote. También. Y si no hay una explicación de cuándo, pues el católico agarra lo que puede. ¿Sí? Y además, pues gracias a Dios que ya no he escuchado yo eso, pero sí he escuchado padres que decían así, que es lo principal, es el amor y nada, es todo, no necesitas hacer otra cosa más que amar, y ya. Ok, pero sí, pero hay que discernir, hay que tener discernimiento, porque si es así, bueno, pues entonces, para que me conmigo aquí con ustedes, mejor voy a amar, y junto, o sea, voy a buscar a quien ayudo, voy a buscar a ver, a ver este, cómo tratar a los demás, ¿verdad? Porque, porque es el amor. Porque acuérdate que dicen, que en dos, como decía el Padre, ¿cómo se llama? Padre, eh, el Padre Cruz, eh, nada más amar, y perdonar, que ahí se resume el amor, y no sé qué otra cosa. Sí, pero, amar y perdonar, y ya con eso lo haces. Sí, pero si no se va, si no se entiende que es el amor, pues cada quien va a agarrar lo que quiere. Yo estoy viendo que, es muy, muy, no es nada más decir, no es nada más decir, ama y haz lo que quiera, no, vamos a explicar qué es el amor, punto por punto, vamos a ver qué es el amor, punto por punto, ya. Muchos dicen, yo no robo, yo no mato, yo no me meto con nada. Así, en otras palabras, yo amo. Ajá, yo amo, yo trabajo, y es filosofía. Yo no necesito, yo no necesito la iglesia, así es. Sí, está bien, no necesito yo, ¿por qué? ¿por qué? Tengo que, tengo que, nada más eso es lo que me está marcando aquí, y veanlo, ahí dice, bueno, Corintios 13, 1, verá que dice que es lo más importante, el amor, si es cierto, es lo más importante, pero ya entendiste que es el amor, o sea, si es cierto, que es importante, claro, ya entendiste que es, y ahora, también hay que ejercerle el amor, o sea, que no es nada más decir eso, o hay que ejercerle, en la paciencia, porque tiene varias cosas. Eso, entonces, esa paciencia, creo que nos faltaría un amor muy corto de paciencia. Sí, ¿por qué? Porque de eso se trata precisamente, ¿no? de que no es nada más decir, ama, no, pero que es el amor, que es el amor, y entonces ya, ahí sí vamos a ver, este, otra cosa, que no es nada más eso, sino que ellos tienen más cosas. Entonces, estamos viendo algo de discernimiento, ¿ok? Eso se llama discernimiento, para poder nosotros evangelizar profundamente, ¿sí? Empezando, por ejemplo, miren, voy a decir otra cosa, por ejemplo, mira, por ejemplo, nosotros vamos a evangelizar, ¿y qué usamos para evangelizar? La palabra. ¿Dónde está? En la Biblia. Ok. Bien. ¿Y quién hizo la Biblia? Porque si vamos a hablar del libro de la Biblia, de rumbo de saber, ¿quién hizo la Biblia y cuándo? Porque si nada más vamos a hablar de la Biblia, sí, tienes que conocer, ¿quién hizo la Biblia? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Porque no es nada más agarrar la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a partir de la gente, no, o con una persona, platico, oiga, ¿usted habla mucho de la Biblia? Sí, muy bien, qué bien. Y usted también, sí, ya, y nos encontramos con muchas religiones, muchas iglesias, usted habla, sí, usted, usted, muy bien, ok, bien. ¿Y qué usamos para hablar de Dios? La Biblia, ok, muy bien. Ok. Y bueno, entonces este es un libro donde nos habla Dios, ahora dígame quién hizo la Biblia, porque va a hablar usted de la Biblia, debe saber, ¿quién hizo la Biblia? Si no sabe usted qué es, ¿quién hizo la Biblia? Entonces, ¿cómo es que está hablando de la Biblia? Ese es también discernimiento, y eso nos sirve a nosotros, eso llama la atención también, tanto a católicos como a no católicos, eso llama la atención. Si nosotros vamos con una persona, y le decimos, oiga, ¿sabe quién hizo la Biblia? Le va a interesar saber, y para eso nosotros debemos saber, quién la hizo, cuándo y cómo, para darnos una explicación. Y eso hace que se cimente la persona, el bien en la fe, porque no sabe, la persona no sabe eso, entonces como que a la persona, como que no les interesa mucho eso, ¿no? En enseñar eso, pero es importante enseñarlo, es importante saber eso. Bueno, ahora, entonces, ¿queda claro eso de que, de que tenemos que saber, qué es el amor, no nada más hablar sobre el amor? ¿Queda claro eso? Hay mucho, mucho, está, tiene mucho, mucho, conocimiento, mucho que decir de ahí, que si se pone uno como el estudio, el discernimiento, puede que saquen muchas cosas, salen muchas cosas, hay que, que a veces, por decir, como ahorita, como me dijiste, entendí que no es fácil, que no es fácil decir si yo amo, a ver qué tanto amas, cómo amas, cómo es ese amor que tiene, cómo lo conoces, a ver qué tipo de amor es tuyo, cómo es eso, cómo piensas que es el amor tú, y ahí vemos que ya no saben, entonces tú ya sabes la cita bíblica de memoria, le dices, a ver, ve ahí, 1 Corintios 13, ahí te dice que es el amor, y no lo digo, no lo va a decir Dios, no es igual que uno conoce, y luego empezamos con eso, la memoria del paciente, que tanta paciencia tienes, porque no tienes nada de paciencia, no tienes mucho amor, porque eso va por grados, no es que yo tenga un montón de amor, no, cada uno tiene sus grados, según como sea uno de pacientes, el amor, según como tenga la verdad, nosotros también, es un grado de alto del amor. Lo que no entiendo, a ver, léela otra vez, que la lea otra vez, lo que no entiendo es esta frase, léela otra vez, por favor. De lo de amor, es lo que no entiendo muy bien, es... ¿Pero es? No, 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 3 o 4. 1 Corintios 13, 4. 1 Corintios 13, 4, ok. Léela otra vez, por favor. El amor es paciente y muestra comprensión. Sí. El amor no tiene celos, ni aparenta, ni se infla. Sí, no, no es, no es, no es, no es presumido, en algunas palabras, ¿no? No tiene celos, decir, no, a él, yo soy, aquella persona, uy, a esa persona, este, que está ahí, me cae mal, porque tiene un puesto mejor que yo. Eso, este, señal de que no tiene amor, o sea, no sé, ¿sí? Una persona que envidia a otra por sus cualidades, lo tiene amor, o sea, lo tiene que quitarse, o sea, porque no es correcto eso, ¿no? No se cela eso. No se cela, sí. No actúa con bajeza. Eso, eso, ¿cómo es actuar con bajeza? ¿Cómo dice allá? O sea... Igual no actúa con bajeza ni busca su propia identidad. ¿Y allá? ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo se explica esa palabra? Ahorita no actúa con bajeza. Vamos a ver qué. ¿Qué es lo que yo entiendo? Igual con bajeza. Igual con bajeza, ok, entonces, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. Bueno, yo, yo pienso que esto aquí, que dice que bajeza, es persona que se porta grosera, con grosería, ¿sí? Ni busca su propio interés, no anda buscando puestos. Es como grosera, es como decir, que es grosera. Grosera, o sea, que maltrata a la gente, que la maltrata, con grosería, sí. O sea, o que la quiere enseñar con grosería. No, 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 bueno, que la maltrata, que la ofende, ok, que la ofende la persona, ¿sí? O sea, la ofende, bueno. Y dice, no busca su propio interés, es decir, no anda buscando, por ejemplo, yo vengo aquí y voy a buscar ese coordinador, porque yo sé mucho. Eso, eso no es correcto, no tiene amor esa persona. No tiene unidad. No tiene amor, aquí, no tiene amor. Entonces, no se deja llevar por la ira, o sea, se enoja y cuando se enoja se desasca, se maltratan medio mundo y todo, ¿no? Bueno. Sí, como paciente. Y olvida lo malo, lo malo. O sea, entonces, si uno se analiza en todo esto que está aquí, uno dice, bueno, estoy olvidando las cosas que me han hecho malo, o no las olvido. Y, por serio, sería, lo bueno, lo malo es que se acuerda de lo malo y odia a uno, la persona aquí. No puede olvidar. Así es. Entonces, eso es lo malo. Yo pienso que no hay problema en que no olvide, pero que no guarde en el corazón. Eso no está tan fácil. ¿Qué hago yo cuando me vuelvo de esto a la oración por la persona? Sí, porque eres un padre, no es una poca de personas que me ofendió algo para dominarme, porque eso, eso es así. Y que hay mucho descanso, ¿verdad? La oración de paz o orar por las personas que, con las que tiene uno llega a tener un conflicto o algo, orar por ellas, digo, le trae paz a uno. Y si no se alegra de lo injusto, de lo injusto. O sea que hay algo de injusto, algo que están cometiendo una injusticia y no se está uno alegrando por eso. No, no tienen que buscar lo que es justo, lo que es bueno. Si no se goza con la verdad, aquí está la cosa, la verdad, la verdad. Entonces, cuando una persona dice, yo amo mucho, pero no le gusta la verdad, pues no, no, y no ama tanto. Y en este caso, por ejemplo, una persona dice, ok, yo voy a amar, ¿no? Y que bueno, pues esforza por amar. Pero no acepta que uno le diga cosas, lo corrija. Pues tendrán buenas otras cosas, pero hoy le están fallando. Entonces, esto, el amor, por eso dice ahí el apóstol de San Pablo, el filipense, dice que, dice que, pido que el amor crezca, tiene que crecer, que crezca el amor. No es, nomás decir, tengo amor, no, tiene que crecer el amor. Y el conocimiento y la lucidez, el discernimiento. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos discerniendo. ¿Para qué? Para que en el momento determinado, actuemos nosotros con ese discernimiento. Y ver lo que es el amor, que nos sirve a nosotros y sirve para amar pensar también. Y también sirve para hablar con los hermanos que no son católicos. Porque todos, la mayoría de ellos dicen que la, que la, que la, que la iglesia no te salve, el que te salve es a Cristo. Luego dice, dice también que, dice una, una señora que entiende, es decir, de hueso colorado de, de, de índice. El señor ya tiene su iglesia, el señor tiene su grupo ya, cuando ya venga, él va a ver quién se los va a llevar. Sí. Así dice. No, 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 no. Así es más, muy fácil. Pero es, pero es bueno platicar, es bueno platicar con ellos. Sí, creo que el problema, como dices tú, no se puede hablar con ellos, señora, porque se agarra, abre, abre, abre. No, así es una cosa, ok. No, así no, porque no podemos hablar, pues. Espera, si quieres hablar con ellos, que le voy a dar cinco o diez minutos. No, pero. Sí, pero tiene que respetar, se le terminaron cinco o cinco minutos, ahora me toca hablar a mí, pero me va a hablar. Si no, pues no. No, 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 no. Y esto no va a abrir una palabra, ¿sabe qué? Usted no tiene humildad ni tiene amor. Pues. Punto. No tiene humildad ni tiene amor ni tiene paciencia. Claro, porque no tiene caso con una persona que no tiene caso. No, 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 no tiene caso. Si no, no tiene caso. Pero hay personas que sí se prestan. Bueno, sí, ha, que bien. Hay personas que sí se prestan, es una meta. Eso es bueno. Sí, 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 da gusto. no solamente es con un protestante sino es con los mismos católicos para ayudarles para ayudarles en su fe porque mira cuánto católico hay aquí y no vienen a la mesa y no es que los juzgue pero mira hay personas que no hacen nada también los que trabajan pues trabajan pero personas que no o sea y por qué razones que no tienen fe no tienen conocimiento de nada de la palabra no les interesa entonces nosotros tenemos que estar bien preparados para evangelizarlos bien preparados y yo les pregunto por eso yo les pregunto así ¿sabe usted quien hizo la librería? y eso les interesa saberlo y entonces agarran un piecito ahí para empezarles a hablarles de Dios y son personas que que son a veces son personas de buen corazón y se abren nomás que nadie les ha dicho nada nadie les habla así pues nadie les habla nadie les habla nadie les habla así ella dijo no pues donde quieras estar yo así pero dígate una cosa ella sí se abrió no ella sí es un poquito más se abrió y le dije tiene usted razón porque es cierto yo le he estado en todas partes pero le dije pero ¿sabe qué? pero él la voluntad de él es que nos regnamos esa es la voluntad de él pero yo no le digo a usted que haga lo que yo le diga no simplemente le explico que Dios quiere que nos regnamos aquí está en su palabra ¿dónde? Lucas 22, 19 por eso luego luego no quiere que hacer citas bíblicas mire vamos a ver qué dice y qué dice ahí la misa hagan esto hagan esto ¿quiénes? los que creen usted cree en Dios y pues tiene que creer Lucas 27, 22, ¿qué? Lucas 22, 19 pero con que te aprendas 1, 4, 4, 4 y ya le decimos ¿qué le decimos? Lucas 22, 19 y siguiente ahí dice Jesús dice hagan esto en memoria mía o sea es una orden que da al creyente a los que creen en él entonces no es que me quede en mi casa tal vez me quedan sí tal vez me quedan sí pero él dice que nos regnamos y otra parte en el hecho 2, 42 es lo mismo que hacen lo que creen asisten a la presión del pan a las oraciones a la convivencia y a la enseñanza de los apóstoles a instrucción eso es lo que hacen no es que yo me quede en casa no, no dice que hay que para que se vea la iglesia pero ya pero si se fijan ustedes eso ya está ya está humorizado las citas bíblicas y ya con eso no evangelizamos es más fácil digo es más fácil y te creen más y te ponen más a presión cuando le dices sí es cierto porque le dicen no, ¿qué dice esto? ¿en dónde o qué? sí en tal parte para decir es mejor yo me he querido bueno yo me decía unas cuatro pero como es que se me olvidan no, bueno pero por eso digo para grabar acuérdense que hay que hacer para grabarse la cita bíblica por ejemplo Arturo que anda guardiando 1 Corintios 13 4 es el amor ¿qué es el amor? 1 Corintios 13 4 ¿qué es el amor? así o sea en lugar de estar a veces a uno le diga pensamientos malos saca ese pensamiento malo y mete en la palabra de Dios o nomás no y me pasa no, no, no pues en lugar de echa unos propósitos y empieza una cita bíblica así es tienes una preocupación así que no te lo puedes citar de encima si más que quieras agarra una cita bíblica y repítela y te vas a prender una cita bíblica y echa para afuera eso que traes ahí también hay muchos modos de hacerlo ok bueno aquí está les he hablado 35 minutos si quieren y ahí queda aunque se aprendan entonces 1 Corintios 13 4 recuerden que el amor tiene que ir creciendo con lo que acordemos de eso y también que hay que discernir hay que discernir lo que dice el milipense eso no mueve hay que discernir que el amor va a tener que ir creciendo en conocimiento en lucidez en discernimiento y luego la verdad en el amor la verdad no la mentira en que iglesia estás no porque en la iglesia es evangelista en la iglesia evangélica obvio y eso es lo que Cristo dejó si a ver muéstrame como es que la respuesta pero si nosotros no sabemos tampoco el tema de la iglesia no vamos a poder practicar por eso necesitamos historiarnos bien citas bíblicas por completo aprender es muy importante si no he notado porque si es ocupar así es ahora si se entendió esto en verga que entendió usted pues que debemos de discernir el amor el amor lo que lo que conlleva o sea lo que el amor de la forma como como Cristo nos lo pide o sea como debemos de yo quiero verlo como yo quiero decir que no debe ser paciencia debe ser humildad pues crecer en la fe y todo así es ahora fíjense una cosa quieres evangelizar a un joven agárrese esta parte de aquí y empiezas a decir a ver hermanitos jóvenes que entienden ustedes por amor a veces dicen a veces no dicen algunos dicen entonces uno le dice ok muy bien pero te voy a enseñar que dice que dice Dios sobre el amor y empezamos a leer que es el amor ahora empezamos a reflexionar y decimos hermanitos acuérdense ustedes de mañana es en casa y si no saben que es el amor van a tener muchas dificultades porque no le van a tener paciencia a tu esposo o tu esposo tienes que ser paciente y si eso te va a levantar por no conocer que es el amor porque estás pensando que el amor es nada más el sentimiento que traes que quieres a aquella persona que está muy guapo sí, sí pero eso no es no es completo eso no es completo el amor el amor es esto que está aquí tienes que soportarla para toda la vida tienes que sentir y eso no está fácil entonces si tú tienes una idea falsa cuando te cases no vas a soportar ¿sí o no? entonces hay material ya cuando uno conoce esto hay material para hablar de los jóvenes también bueno entonces ojalá que que la próxima semana no se les olvide la cita y si la practican con alguien mejor porque ya le van a evangelizar ya van a evangelizar con eso ¿ok? no se les olvide